Si yo soy padre, ¿qué? Aquí hay tainas, ya 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 hay tainas. Hay maneras de amar diferentes, te quiero contar que en mi pueblo se quiere mi gente, que no tiene igual. Y en mi pueblo latino se siente, en mi pueblo latino se crece, una forma de amar diferente. Que hoy quiere cantar Quiere cantar Quiere cantar Que manera de amar sorprendente Te quiero llevar Que es tan bueno y tan noble mi gente Te voy a enseñar Que en mi pueblo latino se siente El calor del abrazo del cielo Y se cuelga el amor de un lucero Que amanece brillando en mi suelo Es mi forma de amarla, Dino Es tu forma de amarla, Dino Tu manera de amarla, Dino Es mi forma de amarla, Dino En mi tierra hay un ángel de ensueño Que anda triste surcando mi empeño Pa' que el verde y la fruta del campo Se madura y funda mi sembrado Y se abraza la luz de la luna Por la paz y la buena fortuna Y se abraza la luz de la luna Por la paz y la buena fortuna Y le dice sus penas al viento Pa' que no se regrese ninguna Es mi forma de amarla, Dino Es tu forma de amarla, Dino Tu manera de amarla, Dino Es mi forma de amarla, Dino Es mi forma de amarla, Dino Es tu forma de amarla, Dino Tu manera de amarla, Dino Es mi forma de amarla, Dino Oye, soy latino, vivo, latino Oye, soy latino, vivo, latino Seré tu hermano, americano De nuevo, continente americano Si Colombia es una grispa El tercer mundo, continente americano Camino, vivo, latino Camino, vivo, latino Camino, vivo, latino Camino, vivo, latino Gracias por ver el video Gracias por ver el video